Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud Pero ni cuenta se han dado, que a la escuela ha regresado La de la mochila azul Mi salón está de fiesta, hoy saqué un día de cenituria Y me aprendí de memoria La señora de inglés Subía en calificaciones Sus ojitos dormilones me miraron otra vez Ya de nuevo en su pupitre fue a llevarle sus colores Me dijo he sufrido horrores del día en que el día en que me fui Y me puse colorado Cuando me dijo de plano Como te he extrañado a ti Mi salón está de fiesta, hoy saqué un día de cenituria Y me aprendí de memoria, mi clase diaria de inglés Subía en calificaciones Sus ojitos dormilones me miraron otra vez ¡Muchas gracias!